A inicios de este año 2024, tanto los analistas como el mercado estaban descontando y estaban considerando al menos 3 recortes en las tasas de interés en los Estados Unidos. Ya nos encontramos en abril y el panorama ha cambiado bastante. Ya no se esperan recortes en las tasas de interés para esta primera mitad del año, se esperan para la segunda mitad del año. Mientras tanto, lo que se habla y lo que se dice comúnmente es que cuando las tasas de interés bajen, la bolsa va a tender a subir. Pero ¿por qué es esto? Y principalmente tendremos que hablar con respecto a las expectativas que tiene el mercado del desempeño de la economía hacia el futuro. Así como también se tiene que hablar acerca de las utilidades que están generando las empresas en los índices. Con lo cual, para empezar este video, podemos mencionar que vamos a tener 3 temas principales. Vamos a hablar acerca de la inflación, las tasas de interés y lo que nos acaba de decir Jerome Powell. Hablaremos acerca de Amazon, que acaban de liberar la carta anual y algunos detalles en los cuales puse bastante atención que quería compartirles a ustedes. Y también hablaremos acerca de que Tesla está recortando al 10% de su plantilla global. Las acciones de Tesla en lo que van del año han caído en un 36%, llevándolas a estar rondando los 157 dólares. Pero comencemos hablando de que el SP500 inició el mes de abril prácticamente en máximos históricos. Hace tan solo dos semanas estábamos viendo máximos históricos. Las bajadas de tasas lo que implican para muchos analistas es que se van a traducir en un mayor incentivo para el consumo. Además de que va a aumentar el atractivo para invertir en renta variable, en cosas con más riesgo, porque los bonos ya no estarían pagando tanto. Con lo cual sí tienes estas dos situaciones muy positivas para el mercado en la bajada de tasas. La deuda para las empresas es más barata también. El consumo, el consumidor está dispuesto a comprar más cosas, a financiarse. Algo que ha estado afectando, por ejemplo, a las empresas automotrices es que las tasas de interés están elevadas. Con lo cual las personas no quieren ir a pedir un crédito en estos momentos. Si hace tan solo un par de años el costo para pedir un crédito para adquirir un carro estaba rondando lo que actualmente está rondando la inflación. Pero actualmente, más que preocupaciones por las tasas, hemos visto salud en la economía de los Estados Unidos. El mercado laboral, nos lo acaba de mencionar Jerome Powell, está fuerte, está sólido, está creciendo más de lo que se esperaba que creciese. Y aquí es donde entran los comentarios de Jerome Powell. Y es que nos acaba de mencionar que ya no se ve el progreso contra la inflación. Con lo cual él nos menciona que el nivel inflacionario actual acaba de introducir una nueva incertidumbre para el recorte o para el posible recorte en las tasas de interés. Nos dice que las tasas de interés se pueden mantener estos niveles por un tiempo prolongado para que así se pueda desenvolver y pueda tener efecto esta política económica restrictiva en la economía. Un efecto lo suficientemente duradero como para que la inflación no vuelva a ser tema. Y lo que sabemos la Fed quiere ver es tener la inflación entre el 2 y el 2.5%. Con lo cual se ve y podría ser bastante probable que se logre eso para finales de este año con la información que hemos estado viendo. El tema es que la tendencia a la baja ya no es visible. No hay una tendencia a la baja en la inflación. Se está manteniendo en este rango, en alrededor del 3%. Y bueno, con todo lo que va a suceder este año en los Estados Unidos, sabiendo además que es un año electoral, es posible que la situación, el panorama económico vaya a tener presiones por este tema. ¿Y a qué me refiero con esto? Aunque idealmente la Fed no debería de verse presionada por nadie en un tema electoral, es posible que la Fed vaya a ver algunas presiones y justo antes de que haya reacciones, las tasas de interés mágicamente empiecen a bajar. Claro, esa es solo una de las cosas que pudiera pasar, aunque ya hemos visto pasar esto anteriormente. La Fed, aunque no debe de verse influenciada por nadie, en tiempos de elecciones tiende a tomar decisiones que favorecen, o en algunos casos no, a las personas que están en ese momento en el poder. Con lo cual yo lo que quiero dejar claro es que para mí, en este tema, las cosas que me llevo y las cosas que estoy tomando en estos momentos es que la inflación está relativamente controlada. No a una tendencia a la baja, pero está controlada, con una economía saludable. Entonces, aunque la inflación no esté en el 2% que estaba anteriormente, que estuvo en las últimas dos décadas, está rondando un punto entre el 3% con un crecimiento económico por encima del nivel inflacionario. ¿Qué quisiera yo buscar? Empresas que tengan crecimiento en ventas por encima del 6-7% para que así sea un crecimiento considerablemente mayor al de la inflación. Idealmente, que sean crecimientos de 15-20%, claro está, pero con un 7-8%, pero en una empresa madura de crecimiento orgánico, con buena rentabilidad, que vaya o que pueda hacer recompras, que tenga buenos flujos de efectivo, no me preocuparía un crecimiento de un 7-8%. Claro que me preocuparía en estos momentos tener una empresa en la que está creciendo 4% o 5% únicamente en ventas, ya que efectivamente la inflación está rondando el 3%. Pero, ¿y entonces? Si la economía está bien, las tasas de interés podrían mantenerse por más tiempo en estos niveles, ¿cuál es el problema? Ahí el tema, que ya no se percibe o ya no se está percibiendo como un problema. Las empresas se han ajustado a este panorama. Los intereses que están pagando ya son una nueva realidad. No sabemos por cuánto tiempo más tendrán que pagar estos niveles de intereses, pero no esperemos que vaya a aumentar la rentabilidad para las empresas en el corto o mediano plazo, gracias a una bajada en el costo de sus deudas. Al contrario, es un nuevo panorama. Por otra parte, es un nuevo panorama en el que la economía está permitiendo que siga habiendo crecimiento y en el cual el mercado laboral se sigue fortaleciendo. Entonces, para mí, este tema inflacionario, lejos de ser alarmante, es uno en el cual las cosas se están desenvolviendo de la manera que deberían desenvolverse en estos momentos. Lentamente, sin mucha volatilidad y con un paso fuerte por parte de la economía. Con esto, podemos ahora sí pasar a mencionar a Tesla, esta compañía que sus acciones han caído en lo que va del año un 36%. Y aunque saben que Tesla no es una de las compañías que tengo en mi portafolio y tampoco una de las compañías de las cuales yo haya hablado muy favorablemente estos últimos meses, no por esto quiere decir que para mí no es una gran empresa. Es una empresa que sabe hacer las cosas bien, una empresa que ha logrado ser muy eficiente y que ha marcado pautas en su industria. Además de que tienen tecnología para el manejo autónomo que ninguna otra compañía lo tiene. Aunque estamos muy lejos de ver el despliegue de esa tecnología, en mi opinión, la opinión de Elon Musk es que estamos muy próximos a eso. Nos van a revelar información el mes 8 de este año, probablemente eso es lo que nos habían estado compartiendo. Y veremos qué tan avanzados están. Pero los reguladores en Estados Unidos ya han empezado a comentar, han salido reportes de que en estos momentos no se ha aplicado por ningunos permisos para un manejo autónomo completo. Y entonces, ¿a qué se debe este recorte de un 10% de la plantilla laboral? ¿Será algo alarmante? ¿Será que están preocupados de lo que va a pasar en los próximos años? Y la verdad es que no. El comunicado es bastante positivo, de hecho. Nos están hablando de que están reestructurándose para reducir costos, para aumentar la innovación en la compañía y además estar preparados para el próximo ciclo de crecimiento. Empezar este próximo ciclo de crecimiento siendo una compañía mucho más delgada, mucho más enfocada y con mucho mayor productividad. Ahora, claro está, esto llega en un momento complicado para la industria en parte por las tasas de interés que estuvimos mencionando. De hecho, el primer trimestre de este año, por primera vez en tres años, Tesla disminuye la cantidad de vehículos entregados en un trimestre. El primer trimestre del año entregaron 8.5% menos vehículos de lo que habían entregado hace un año en el mismo trimestre. Y lo que se espera es que vayan a entregar alrededor de 1.9 millones de vehículos este 2024, considerando que en 2023 se entregaron 1.8 millones de vehículos. Un crecimiento mínimo, casi nulo. Y veremos qué rentabilidad tienen estos vehículos que se vayan a entregar este año. Pero para Tesla, que anteriormente todo estaba yendo a la perfección, las cosas se empiezan a complicar, principalmente por el panorama económico, pero también porque están compitiendo en precios, en economías como en China. En China, sus vehículos están teniendo que competir por precio. Anteriormente, la evaluación de Tesla estaba en un PER de 37. Estaba cotizando a 37 veces sus utilidades de los últimos 12 meses. Pero ahora, con las expectativas de las utilidades de los próximos 12 meses, está cotizando a 58 veces las utilidades que se esperan para los próximos 12 meses. Tesla está en un punto bastante complicado, con el cual yo inclusive podría empezar a ponerle atención a esta compañía. Considerar volverla a agregar a mi portafolio si continúa la negatividad y el pesimismo alrededor de la compañía. En este precio, a 157 dólares, aunque ya haya tenido caídas importantes, no me interesa. Para mí, en esta compañía sigue habiendo muy poca predictibilidad y, bueno, veo una posibilidad de que las expectativas del manejo autónomo, una vez más, se vayan a atrasar como ya lo hemos visto anteriormente, de que los proyectos de expansión se vuelvan a atrasar como ya lo hemos visto anteriormente, de que toda la construcción de las Gigafactories que tienen planeadas, una vez más, se vuelvan a atrasar como ya lo hemos estado viendo. Por ejemplo, la Gigafactory de México, que se había anunciado, no se ha iniciado a construir. Y esto no es algo nuevo. Elon Musk nos lo había aclarado en uno de los reportes trimestrales, que van a disminuir la velocidad para la construcción de las nuevas Gigafactories hasta que mejore el panorama económico. En este momento no tiene caso. Así es como lo mencionaba, pero están preparando los planes y están avanzando en todo lo que tienen que y pueden estar avanzando. Entonces, Tesla está haciendo las cosas bien. Los fundamentales para la compañía no han cambiado. Una compañía que no tiene riesgo en deuda, una empresa que está haciendo las cosas bien, que ha tenido y continúa teniendo crecimiento, veremos qué es lo que pasa en el resto del año, pero que también se encuentra en una industria cíclica, en la cual también hay mucha regulación para su tecnología. Y es por eso que yo me mantengo observando, pero no interesado en las acciones, al menos no a estos precios. Y con esto quisiera cerrar hablando de Amazon. Amazon, una empresa en la cual se acaba de publicar el reporte anual y que Andy Yassi publica su carta anual para los inversionistas. Y eso es de lo que quiero hablar. ¿Qué vemos en esta carta anual de Andy Yassi, el CEO de Amazon? Bueno, vemos una de las cosas que ya hemos mencionado varias veces en este canal y es Prime Video. La importancia que él está viendo para Prime Video, que él ve como un negocio, que pudiera ser un negocio individual bastante rentable. Y eso es algo de lo que yo he platicado en este canal los últimos meses y los últimos trimestres. Antes de que anunciaran los anuncios, yo veía a Prime Video como una parte importante del ecosistema. Cuando anunciaron que iban a empezar a poner ads o a poner anuncios dentro de Prime, me di cuenta que Amazon en verdad se estaba tomando en serio la rentabilidad de la compañía. También nos habló de eso, que están buscando optimizar costos, están buscando disminuir los costos de la compañía, centrándose cada vez más en esa rentabilidad que Amazon no es reconocida por tener. Mi expectativa que les he compartido anteriormente es que las utilidades operativas para este 2024, para la compañía, que recuerden, esto solamente es mi opinión, yo puedo estar completamente equivocado y cada uno de ustedes debe hacer su propio análisis y tomar sus propias decisiones. Pero habiendo aclarado esto, mi expectativa es que la utilidad operativa para Amazon de este 2024 esté por encima del 8%. Rondando el 8%, no muy por encima, pero entre un 8% y un 10% sería lo que yo me podría imaginar como utilidad operativa para una compañía que se está enfocando en ser más rentable. Además, nos habla acerca de Amazon Web Services, que ya empieza a retornar mayor crecimiento para este segmento. Las empresas ya están renovando contratos, están haciendo contratos más largos. Entonces, Amazon Web Services es uno de los segmentos que lo mantienen optimista, mencionando también que la inteligencia artificial, para él, es el nuevo ciclo de crecimiento y que la inteligencia artificial inicia y termina construyéndose en la nube. Con lo cual, Mandy ya sí menciona, Amazon está expuesta a todo esto de la inteligencia artificial, no solamente por sus herramientas que está ofreciendo y por la adopción que ellos tienen de la inteligencia artificial, sino por los servicios de procesamiento y almacenamiento que ofrecen a el resto de empresas que la requieren. Y también nos dice que Amazon Web Services tiene un camino enorme de crecimiento, o bueno, nos deja entender eso, no lo dice literalmente, ya que aproximadamente 85% del gasto de tecnología, servicios de tecnología, almacenamiento, está on-premises o está en el área de trabajo de las empresas. Sí, muchas empresas siguen almacenando su información, la información que almacenas tanto en tu compu como en tus discos duros y todo el trabajo de procesamiento que hacen las computadoras en las empresas, bueno, esto podría hacerse directamente en la nube. Entonces, él ve un mercado sumamente grande. Y hablando de mercados grandes e importantes, nos habla de lo que podría ser el futuro, las entregas con Prime Air, las entregas que se hacen a través de drones, que estas entregas en el futuro, bueno, todavía se ve lejano, podrían hacerse en horas o en una hora que tu pedido de Amazon llegue a tu puerta. Y dice, no todos los paquetes, no de todos los tamaños, no de todos los tipos, pero esa es la tendencia, que llegue a repartirse en drones los paquetes en alrededor de una hora. Eso también los mete a la farmacia, al segmento de farmacia. Dice que ya en ciertas ubicaciones tienen entregas de horas en el segmento de farmacia para lo que tú pidas, lo cual también en el futuro podría inclusive reducirse a una hora de entrega. Y bueno, con cartas del CEO como esta y viendo los aspectos en los cuales él se está enfocando, yo me mantengo muy optimista. Amazon con una evaluación actual de un per futuro de 43, cotizando a 43 veces las utilidades futuras, lo cual quiere decir cotizando a 43 veces las utilidades esperadas para los próximos 12 meses con un market cap de 1.9 trillones de dólares, que sí, es una de las compañías más grandes de todo el mundo. Pero aún y con eso, con la rentabilidad esperada que tengo para la compañía, me mantengo muy optimista por las acciones que tengo y me mantengo siendo un inversionista en Amazon. Empresa que me deja pensar que en los próximos años va a continuar venciendo al mercado. Inversionistas ahora sí, hasta aquí. Les dejo este video. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.